que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal lamentablemente el día de hoy les traigo un vídeo lamentable hecho suceso que pasó el pasado fin de semana o sea el día de ayer y antier amigos pasó un tema bastante bastante delicado lamentablemente acabó con la vida de la hermana del futbolista carlos salcedo así es amigos pues lamentablemente el día de ayer o bueno hace tan sólo unos minutos se está registrando esta noticia que hay pocos detalles al respecto lo que si mencionan es que habían atentado con la vida de esta chica 29 años edad hermana de carlos salcedo marta paola salcedo así es amigos lamentablemente eso ocurrió si no más me equivoco en estado de méxico lamentable hecho que acabó con la vida de ella pues reportan que pues la ya saben pues obviamente esto lleva sus consecuencias muchísimas personas están haciendo comentarios que ni siquiera saben qué es lo que pasó porque le hicieron esto muchos comentan que ella compartía en sus redes sociales muchas cosas de lujo muchas cosas caras en su instagram en sus redes sociales yo la verdad desconozco el 100% también otros comentan que andaban malos pasos la verdad yo no entiendo o son personas que nada más hacen comentarios lamentablemente si hay personas que se meten en ese tipo de situaciones y pues terminan mal pero en este caso no sabemos qué es lo que estaba pasando o qué es lo que había pasado con la hermana de carlos salcedo hasta el momento se confirma ya lamentablemente la pérdida de esta joven que apenas estaba cruzando a los 30 años de edad lamentablemente a muy corta edad le arrebataron la vida en el estado de méxico recordemos que en todos los países en todas partes del mundo pues estamos expuestos a que nos hagan algo a que nos pasen algo recordemos que pues estas situaciones en todo el mundo se viven lamentablemente el fin de semana pasado le tocó a marta paola salcedo hermana del futbolista carlos salcedo que pues hasta el momento no se sabe muchos detalles al respecto dejen sus bonitos comentarios para la familia lo compartimos con muchísimo respeto este vídeo esta noticia que pues lamentable hecho así es la vida amigos lamentablemente así pasan con esas personas no sé se adueñan de la vida de alguien y lamentablemente cuando toman decisiones no sé qué piensan solamente las toman y lamentablemente aquí están los hechos ocurridos dejen sus bonitos comentarios para toda la familia salcedo que descanse en paz lo hacemos con muchísimo cariño respeto pues lamentable suceso pues dejen sus bonitos comentarios nada más como les comento en esos vídeos no me gusta pedirles que suscriban y que dejen su like solamente dejen sus bonitos comentarios que descanse en paz marta paola salcedo gracias Gracias.